Gracias por continuar con nosotros. Y resulta que los destrozos y robos causados durante las manifestaciones de hace unas semanas en Los Ángeles no quedarán impunes. Mire, la nueva fuerza creada por la policía y las agencias federales prometieron poner tras las rejas a estos criminales. Vamos a enlazarnos con nuestra compañera Rosa María Orbach, que nos tiene más detalles ante esto. Rosa María, adelante, estás en vivo. Así es, Adriana, Víctor, muy buenas tardes. Y buenas tardes a todo nuestro teleauditorio. Esta mañana estuvimos aquí en el departamento de policía de Los Ángeles, que en coordinación con otras ciudades como Torres o Santa Mónica, dieron a conocer los rostros de las personas que se están buscando, sospechosos de cometer actos vandálicos. Aquí la historia. La policía de Los Ángeles está buscando hasta por debajo de las piedras a sospechosos de vandalismo infiltrados en las marchas por la muerte de George Floyd. Estas son algunas fotografías que han compartido los detectives. Estamos aquí solicitándole la ayuda al pueblo, a la comunidad, en tratar de identificar a estas personas que ven aquí y a otras más. Estas personas han sido responsables por incendios que ocurrieron en las tiendas, incendios a los cargos de los policías, ataques a ciudadanos, a policías y también personas que entraron a los comercios y los robaron de todo. La policía aseguró que tiene a cinco detenidos que están siendo investigados. También anunciaron una recompensa de... Dependiendo de la información puede ser hasta de 10 mil dólares. En los actos vandálicos hubo muchas personas, propietarios de pequeños negocios, que lo perdieron todo. Definitivamente, los tienen que enjuiciar y que les caiga todo el peso de la ley. Es justo, ¿no? Si cometieron un daño que lo paguen. Porque pues hacen quedar mal a uno en todo eso. Dañan la imagen del hispano. El Departamento de Policía proporcionó la página de Internet que aparece en este momento en su pantalla para mayor información. Y si usted quiere hacer la denuncia, lo puede hacer hasta de manera anónima al teléfono 213-486-6840. Soy Rosa María Orbach, Noticias 62. Regreso con ustedes al estudio.